¡Nadiega en su vida! ¡Libertad! ¡Libertad! El cobrador de la guagua voceando derecho ¡Con derecho! ¡Con derecho! El ciudadano coge banderita otra vez ¡Libertad! ¡Libertad! El cobrador te pregunta hasta dónde tú llegas ¡Libertad, Juanjo! ¡Hasta donde! La banderita viene al daño ¿Qué es el dengue? Precisamente en mi escuela Están haciendo esa prevención Los viernes damos un recorrido por Villajuana entera Y entramos a la casa Y si los tanques que estén con los harapos Los damos y le pasamos cloro por la pared Y le entramos una bolsita Me traje el nombre pero Dura de seis Seis meses dura Sí, yo le coché la semana pasada El sábado pasada Yo le voy a hacer la campaña de otra vez Yo no vi nada ¿Usted ha utilizado algún servicio de salud público? Sí, claro ¿Cómo lo trataron? Siguiente estación Bueno, yo recuerdo que hace poco Me acompañé un poco Conexión con línea 2 Pero tardamos muchas horas Tantas horas que tuvimos que irnos antes de que nos pudieran atender ¿No lo atendieron? No lo pudieron atender porque era tan tarde Tuvimos que salir ¿Pero las instituciones públicas no cobran por salud? ¿Qué le estaban cobrando? No, sí No, uno no había oro No tenían oro No se fuimos ¿Dónde fueron? Ah, bueno Estar primero fue aquella juvenil ¿O no fue? Uno pierde mucho tiempo O sea, cuando hay casos de emergencia Uno lo que desea es saber rápido lo que tiene el paciente Entonces uno toma mucho tiempo ¿Qué es lo que cambiaría del sistema público? Bueno, primeramente darle más oportunidad a las personas Saber que estamos tratando En el sector público se trata con personas de escasos recursos Y pues nada Cambiar la forma en la que se hacen las cosas Creo que deben de organizarse más Y también tener más empleados Más capacitados Porque a veces no están capacitados No dan buen servicio al cliente tampoco Por eso yo más recuro a los centros médicos Quieren utilizar el Producto Interno Bruto para muchas cosas Tanto para educación como para salud ¿Y tú crees que no alcanzan? Podría alcanzar Pero como aquí hay un mal manejo de los bienes del Estado Que uno no sabe Y nadie en su día ¡Libertad! ¡Libertad! El cobrador de la guagua voceando derecho ¡Con derecho! ¡Con derecho! El ciudadano coge banderita otra vez ¡Libertad! ¡Libertad! El cobrador te pregunta hasta donde tú quieras ¡Libertad! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!